Muy buenos días a todos. Bueno, a octavos de final, como primeros de grupo, ayer un partidazo de algunos jugadores como Bellingham, como Toni Kroos, como el otro Antonio, Rüdiger, Rodrigo, en fin, de maravilla. Y encima, Hendrik sigue progresando. Esta noche ha vuelto a marcar con Palmeiras. Vamos a ver aquí las imágenes. Y se está convirtiendo en un jugador que, como os diría, mucho más de lo que era. Es normal, es un crío. Entonces, va evolucionando. Pero su posición en el campo ha cambiado, como hablamos la última vez, y ocupa muchísimo más espacio que es lo que precisa un jugador hoy en día. Vamos a ver eso y vamos a escuchar un par de cosas de Carlo Ancelotti, porque su rueda de prensa fue tremenda. Me decía un suscriptor, dice, joder, te hablo del pensamiento, porque fue el análisis tuyo del partido, lo trasladó él después a rueda de prensa. La he escuchado hoy a primerísima hora, como veis, aún es de noche, y es verdad, coincidimos en muchas cosas. De todas formas, vamos a analizarlo y vamos a ver todo. Dentro vídeo. Bueno, en primer lugar, decir que, Rodrigo, ayer en el vídeo de ayer yo estaba hablando, a ver si me decían algo, lo que me han dicho es que era un tirón, un calambre, simplemente, que, bueno, que el chaval anda muy cargado, muy cargado, aparte de los partidos todos del Madrid, los de las elecciones, los viajes y demás, ese rodillo un poco renqueante, ya iba a descansar el otro día en Cádiz y no pudo hacerlo debido a la gastroenteritis de Brahim, ¿verdad? Y, bueno, pues en principio es solo un calambre. Vamos a ver, me decían, a ver cómo se levanta hoy por la mañana y si tiene dolor o hay cualquier cosa rara, pues se le harán pruebas, pero que en principio no se debería alarmar el personal. En todo caso, hay que descansar, como le pasa a muchos otros. Me imagino que le hará este fin de semana contra Granada, me imagino. Carlo Ancelotti en rueda de prensa ha dicho que no va a recuperar a nadie en lo inmediato, que cuenta con los mismos de hoy para Granada, pero bueno, me imagino que si no descanso, por lo menos en el banquillo, Rodrigo, yo creo que le hace mucha falta. En rueda de prensa, vamos a ver primero cómo, oye, todo el mundo le preguntaba por Rudiger, es lógico y normal, todo el mundo está sorprendido con el jugador, con las prestaciones que ha dado, sabíamos que era bueno, pero no, no lo que está haciendo, que se está saliendo del mapa, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Le preguntaban, pues, por que definiera su calidad, el jugador, y después le hicieron una pregunta comparándolo con Zidane y que definiera él el tema. Yo creo que Carlo está perfecto en el análisis que hace del jugador. Hace mucho hincapié, ya no solo lo que es como jugador, sino la imagen que transmite como jugador y para el Real Madrid lo importante que es, es un jugador que es una bendición, lo he dicho mil veces, no solo por los goles y lo que aportan ataques, sino por lo que aporta en defensa, eso que hablamos siempre que baja a defender, a ayudar al compañero, lo que se sacrifica, por lo que me cuentan de él, siempre haciendo piña, bueno, es un tío humilde y fantástico, familiar, con la cabeza bien amueblada, pero bueno, vamos a escuchar a Carlo lo que dice y ahora comentamos. El jugador jugó con muchos de los grandes de la historia, como entrenador ha entrenado a muchos de los grandes de la historia, ¿ha visto algún jugador con 20 años, con tanto techo, con tanto potencial futuro como Bellingham? La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido, y creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un regalo para el fútbol, porque no es solo un problema de... Obviamente el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición, está encantado con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, con esta imagen positiva, y ojalá pueda seguir. Abraham Romero del Mundo, por seguir con Bellingham, hoy ha jugado con las botas que usó Zidane en su época. Lleva el 5, tiene una zancada poderosa. No le voy a preguntar si va a ser mejor, porque eso es... Hablar de locuras casi, pero si al ver a Bellingham usted ve a Zidane, o si es el jugador que más le recuerda al francés, o en el que más se puede ver. Es difícil comparar, yo creo que es difícil comparar dos generaciones distintas. Lo que veo es de distinto una llegada que dentro de l'área que Zidane no tenía, es una calidad de Zidane individual que Bellingham no tiene. Aquí, ahí, creo que hay diferencia. Esto es el fútbol moderno. Creo que el fútbol moderno quiere más jugadores físicamente fuertes, como es Bellingham, que son capaces de cubrir mucho campo muy rápidamente. Me ha encantado la definición que hace la comparación con Zidane, ¿no? La llegada que tiene ese ímpetu jugador a todo el campo, jugador total. Eso en la época de Zidane no se llevaba tanto, ¿no? Y después, claro, la calidad, que aunque tiene muchísima Bellingham, Zidane, la calidad de Zidane es casi inigualable, ¿no? Pero es un jugador mucho más físico, con mucha más llegada, con muchos más... Ocupando mucho más espacios y llegando con mucho más, ¿no? Eso, el jugador del fútbol actual, moderno, que le dice Carlos, pues es así. Y repito, es una bendición de jugador. Todo el mundo dice que, bueno, que va a llegar un momento que, en el tema goles, en el tema goles, que va a dejar de marcar y que lo normal es que marquen más los delanteros que él, pues el tío se ha empeñado en desdecir a esa gente y en seguir marcando y haciendo de todo. Es impresionante, sinceramente. Y después, lo que se refería a este suscriptor mío que me decía, joder, habéis planchado la rueda de prensa y tú lo que decías antes es el tema de que hay que seguir corrigiendo el tema defensivo. A mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. En Nápoles ayer, por momentos, transicionaba como quería. Le era relativamente fácil llegar al borde del área y después seguimos con esos problemas de que nos cuelan un balón en el área, bien sea de un centro lateral, una falta lateral o una simple jugada como se vio ayer. Y, coño, que el tío recibe y dispara una vez, le viene el rebote y cuando le viene el rebote vuelve a disparar y aún no llegó el central de su marca allí. Lo que hablamos de Álava. Está realmente mal. Lo comentaba ayer, Rüdiger tiene que ir al corte cada dos por tres a salvarle el culo. Vamos a ver, Carlos, o sea, Carlos, perdón, lo que dice ahí sobre una disposición táctica, que lo estamos viendo hace tiempo, que es que cuando sube el lateral tiene que cubrir ese espacio un jugador del centro del campo, en izquierda lo hace Bellinga, ya continuamente es que ya lo ha automatizado, lo está haciendo siempre, en la derecha lo hace Valverde o quien esté ahora. Pero sí, sí, es preocupante y seguimos con eso. Y él hacía hincapié en eso, igual que yo. Ponía de referencia, además, desde el partido del Atlético de Madrid, porque se lo preguntaron y qué estaban haciendo hasta ahora para corregirlo. Vamos a ver. Creo que a nivel de juego con balón lo hemos hecho bien, sin demasiada prisa, pero hemos manejado bien la salida desde atrás. ¿Dónde se podía hacer mejor? Para mí ha sido en el aspecto defensivo, donde no siempre creo que el equipo estaba bastante ordinado, mano tan agresivo como tenía que hacer. Cuando parecía que el equipo no tenía la energía suficiente para ganarlo, el partido ha mostrado todo lo contrario, mucha más energía que rival que nos ha permitido ganar en la última parte del partido. Yo creo que el partido contra el Atlético de Madrid ha evidenciado algunos límites, hemos encajado tres goles ya con centros, porque creo que no éramos capaces de tener bien controlada el área de penalti con los dos centrales. Entonces ahí hemos modificado un poco, a veces la ruptura atrás del lateral la tiene que cortar un medio, que nos permite tener los dos centrales más dentro del área para los centros. Creo que ahí el equipo ha mejorado, ahora nos encontramos bastante bien a nivel defensivo, pero siempre hay que mejorar. Yo creo que hoy se podría hacer un poco más fuerte, contundente, sobre todo cuando teníamos el bloque bajo. Pues eso, vamos mal por arriba, que es algo raro, porque vuelvo a repetir, tenemos hombres de envergadura, corpulentos y físicamente potentes. No acabamos de dar con la tecla en eso y nos falta contundencia, y nos falta contundencia. Yo decía hace unos vídeos que para mí, sin duda ninguna, hoy, estando militado lesionado, los centrales del Madrid son Antonio Rüdiger y Nacho, pues está mil veces mejor que Alaba en el momento que está. Vamos a ver si eso se va corrigiendo y según vaya avanzando ahora de la mitad de temporada para adelante, pues mejora, porque eso es un déficit, porque que te transicionen como transicionó ayer el Nápoles, que te lleguen como te llegaron, esto te pilla un equipo, yo qué sé, un Manchester City o un Bayern o tal, y te puede hacer muchísimo daño. Y ahora vamos con Hendrik. Hendrik, pues ayer la volvió a liar, jugaba, está a falta de dos partidos para conseguir el campeonato. Está primero, segundo Botafogo, tercero Atlético Mineiro, cuarto Flamengo. Como veis ahí, 66 puntos, los demás 63, en fin, le queda el Fluminense, que es así más chunguillo, y después cierra, el Fluminense es el domingo, el domingo, ¿no? Sí, el domingo día 3. Y después jueves, día 7, con Cruzeiro, en casa de Cruzeiro. Bueno, es, digamos, le queda el trámite, a ver si no fallan, esperemos que no. La verdad que Hendrik, yo lo que voy viendo en los reportajes, es un jugador que abarca mucho más. Ahora está jugando de extremo derecho, pero, quiere decir, arranca desde el centro del campo y tanto te puede hacer banda como se puede ir hacia el medio. Abarca muchísimo más campo, viene, toca, sale en velocidad, tiene regate, se frena, hace giros, tiene un centro de gravedad muy baja y un tren inferior potentísimo. Hace muchísimas cosas que no hacía, pero no el año pasado, que no hacía hace tres o cuatro meses. Y eso quiere decir que el jugador está creciendo y que cuando llegue aquí, pues va a llegar con muchísimos más registros de los que tenía, que ya eran buenos. Se ha destapado además de Caragol. Tiene un disparo seco y tremendo, lo vais a ver ahora. Un disparo que pega, pam, y cuando el portero se quiere dar cuenta, tiene el balón dentro. Y no es ni porque esté tapado ni nada de eso, porque ya lo hemos visto varias veces. Y ya os digo, un montón de recursos y, oye, tenemos un futuro demoledor. Con la juventud que hay ahí, con los Bellingham, con los Camavinga, con los Valverde, Chuamení, bueno, con todos, ¿no? Y con este muchacho, muy mal se nos tiene que dar. Muy mal se nos tiene que dar. Vamos a ver esa jugada del gol de Hendrik. ¡Suscríbete! Pues nada, para ilusionarse totalmente. Oye, yo de verdad me ilusiona muchísimo ese muchacho, porque es que además lo ves evolucionar cada día. Y nada, lo que decíamos antes, viene a sumar juventud y talento. El Real Madrid. Posiblemente, o sin posiblemente. Aglutina, lo mejor del talento joven en Europa. Sí, hay algunos jugadores muy buenos también por ahí, pero uno lo tiene el Bayern, el otro lo tiene uno o dos, lo tiene el City, pero es que el Madrid tiene más de media docena. Es más, yo hice un vídeo diciendo, enumerando, hay una docena de jugadores, como máximo de 25 años, todos, todos con contrato largo y de talento diferencial, en su posición, hay que ilusionarse y mucho. En fin, a la Madrid y nada más. Nos vemos en el siguiente.